¿Os gusta mi señor patato y mi huevo? Lo primero que tenemos que hacer es pelar las patatas, tenemos las patatas peladas, vamos a cortar las patatas y contra más pequeñas hagáis las patatas, mejor se van a freír. Ponemos aceite y esperamos a que se enfríe un poquito y esperamos a que se caliente un poquito para las patatas. Mientras tanto podemos ir batiendo los huevos y aquí podemos echar un poquito de sal. Ahora vamos a echar las patatas, que la gente está caliente. Cuidado, esto mejor que en algo mayor. Siempre del mango de la paella. Podéis ponerle un ajito a la tortilla, si os gusta. Cortamos el ajo, cortamos el ajo y lo tiraremos a las patatas. Las cabezas las quitáis. Ahora vamos a tirar los ajos y las patatas esparcidas. Y ahora estiramos hasta que las veamos hechas. Cuando creáis que están blanditas y listas las mezclamos con el huevo. Lo mezclamos un poquito y a la sartén. A la sartén. Llegó el momento de darle la vuelta. Para este mejor que lo hago un mayor. ¿Qué os parece mi tortilla? ¿Qué os parece mi tortilla? ¿Qué os parece mi tortilla? Peda. Peda con fría... Gracias.